Compra tu billete y la fortuna llegará Perraquera y optimismo, alegría e ilusión La casa de tus sueños o la vuelta el mundo da Compra tu billete y la fortuna llegará Perraquera y optimismo, alegría e ilusión Valentía y esperanza, confía en tu corazón Lotería de Boyacá, alegría a tu vida llegará Lotería de Boyacá, hay todos tus sueños cumplirán Lotería de Boyacá, sabado de hoy me lo sacará Colombia, muy buenas noches, yo soy Nicol de Antonio Y los saludamos desde la ciudad de Tunja, la capital de los boyacentes En este es su sorteo de la Lotería de Boyacá, número 4537 Siendo sábado 14 de septiembre del 2024 Pondremos en juego más de 37.600 millones de pesos Para todos nuestros apostadores de la Lotería de Boyacá Esta noche vamos a jugar nuestro esperado y espectacular Premio mayor de 15.000 millones de pesos Mucha suerte para todos, tengan su billete a la mano Y vamos a decir juntos que rueden las balotas Esta noche nos acompañan los delegados de la Lotería de Boyacá Delegado de Apuestas Permanentes y delegado de Alcaldía Mayor de Tunja De acuerdo con el manual del sorteo Estamos esta noche jugando nuestro premio mayor Y les queremos iniciar la mejor suerte a todos los colombianos Atención Colombia, el número ganador de 15.000 millones de pesos es 9, 5, 0, 8, 95, 0, 8, de la serie 321 Vamos a verificar nuestro número ganador 9, 5, 0, 8, 95, 0, 8, de la serie 321 Este billete fue despachado a la ciudad de Bogotá Felicitamos a la persona ganadora de 15.000 millones de pesos Gana siempre con la Lotería de Boyacá En este momento estamos revisando nuestro número ganador en pantalla El número ganador es el 9, 5, 0, 8, de la serie 321 Despachado a la ciudad de Bogotá en el sorteo 45-37 Pero les tenemos una invitación muy especial Y es adquirir su billete de la próxima semana en el sorteo 45-38 Del próximo 21 de septiembre de 2024 Aquí podrán conocer cuál es ese billete de la semana Que trae un raspitas de amor Miles de fracciones están premiadas Con bonos de 1.000, 2.000, 3.000 y 4.000 pesos Para que todos nuestros apostadores estén muy al tanto De lo que trae la Lotería de Boyacá Y no olviden adquirir su billete de la próxima semana Queremos felicitar a los ganadores de la noche Y sigan ahí conectados con nuestro sorteo Hasta pronto